No mames, el mantel de los 15 años A la verga El mantel de los 15 años No mames ¿De qué dice? No mames, necesito copiar La dirección de la imagen Hijo de su puta madre Que nunca se olviden los 15 años De Monse, cabrones Fue en el 2018, los 15 años de Monse A la verga